Pues yo recibía los mails de la escuela, dando ofertas de trabajo y así de la bolsa de trabajo que tienen y yo en ese momento no tenía trabajo, estaba, bueno, sin trabajo, así que decidí cogerlas sin ningún miedo. Yo creía que donde fuera, aunque fuese Cantabria, Barcelona, es que me daba igual. Yo lo que quería era trabajar y aprender, y es lo que conseguíes con las prácticas. Entonces, ¿es duro? Bueno, puede ser duro, hay muchas horas de trabajo, pero tú quieres lograr un objetivo, que es trabajar o saber más de ese programa, conocer otros programas, gente que sabe que te puede enseñar trucos o lo que sea. Entonces yo creo que si te sale la oportunidad de unas prácticas, cógela. O sea, siempre estás a tiempo de decir que no. Además, aquí, por ejemplo, he tenido la suerte, entré de prácticas, estuve creo que tres meses de prácticas y al final me acabé quedando. Con lo cual siempre es una oportunidad de esto. Y si no me hubiese quedado, bueno, hubiesen sido tres meses donde he aprendido mucho, he conocido gente, me parece ya una muy buena experiencia. Y esto es también un ambiente internacional. Exacto. Esto, aunque sea para el currículum y con lo que has aprendido aquí, creo que vale la pena. Mi nombre es Vanessa Campos, trabajo en Acticom TV, que es una empresa que tiene varios canales de televisión a nivel internacional. Y bueno, yo me encargo de producir los contenidos en 2D y 3D para estos canales de televisión. Bueno, yo empecé estudiando un grado superior de diseño gráfico publicitario porque me gustaba bastante la publicidad. Entonces, cuando terminé los estudios e hice mis prácticas en el trabajo, pues noté que me faltaba un poco algo, la tercera dimensión supongo, ¿no? Y fui a buscar eso, ¿no? El 3D, que ya había escuchado hablar de ello y me gustaba bastante. Entonces, llegué aquí a CX y me asesoraron de cuál sería el mejor programa o máster que podía hacer para empezar, ya que no tenía ninguna formación anterior. Y bueno, me recomendaron empezar con el máster de Lightweb y efectos visuales y ahí empecé. Y después, pues por suerte la escuela me dio una oportunidad, me beco para hacer el máster de animación de personajes en Maya. Y bueno, antes de terminar el máster, pues tuve la suerte de ya tener un trabajo gracias a la bolsa de trabajo de la escuela. Y bueno, he ido enlazando un trabajo con otro hasta el que estoy ahora. Las prácticas que realicé mediante la bolsa de trabajo de Fx fueron en una empresa llamada Antares. Que realizaba proyectos audiovisuales en formato full-dome para planetarios. Y bueno, yo me encargaba un poco de llevar a cabo el modelado, bueno, la animación de los personajes que participaban en esta serie. Los trabajos que yo he encontrado ofertados siempre han pedido gente muy generalista que supieran llevar un proyecto de principio a fin. Y me ha ido bien en parte porque es lo que siempre había hecho aquí en la escuela, lo cual te beneficia mucho el saber todas las fases de un proyecto. Y luego pues entrar a una empresa y saber que tú puedes cubrir toda esa producción. Si además cuentas con ayuda, mejor, ¿no? Pero lo que se suele pedir es que lo sepas hacer todo prácticamente. Pues yo le recomendaría a alguien que quiera estudiar 3D que si le hace ilusión y le gusta mucho que se esfuerce porque hay que tener paciencia, constancia y mucha motivación. Y que aunque a veces hay altibajos, ¿no? Y que te den ganas de abandonar los proyectos, pues que con la ilusión se puede todo y lo que uno quiere seguro que lo consigue. Em dic Alba Perelló, sóc interiorista i vaig estudiar el màster d'infoarquitectura. Actualment treballo a l'estudi Joan Lau, on, bueno, faig de dissenyadora i desenvolupo els projectes tant d'interiorisme com de producte i sobretot en infografia. Realment vaig estar buscant moltes escoles que em poguessin aportar la formació que jo volia en aquest moment perquè jo aportava uns anys treballant com a professional i em vaig adonar que el 3D era molt important i que era una base que em faltava, sobretot ara que el 3D s'ha desenvolupat tant i que és una eina molt pràctica la meva feina. Dentro de la meva experiència professional penso que haver fet el màster en 3D va ser el punt clau per aconseguir la feina que tinc ara realment. Hola, me llamo Jonathan Martín, estudié en FX, hice la carrera CGI especializada en animación de personajes y, bueno, actualmente trabajo en triacomadiovisual que está en producción de una serie de animación y, bueno, me encargo del modelado, el rig y, bueno, algún layout también monto. Y busqué escuelas en Barcelona especializadas en 3D, porque universidades y esto realmente hay muy poco, ahora no sé cómo estará el tema, pero antes casi nada. Y, bueno, FX es la que más me llamó la atención, vine a hablar con el director y, nada, me gustó los trabajos que había de los alumnos y decidí apuntarme. Pues, precisamente una oferta que me mandaron de la escuela de FX y, bueno, me lancé a ello y estuve dos meses de prácticas y al final me cogieron, así que estoy contento. Y, bueno, también cuando empecé en prácticas vi que el trabajo que tenía que realizar no me costaba y lo pude desarrollar muy bien. Entonces eso, pues, confirma aún más mi confianza. Bueno, pues a corto plazo irme metiendo, ir saltando de empresas en animación, ir cogiendo experiencia, desarrollándome como animador y, bueno, está claro que quiero acabar en una empresa internacional de animación, de las importantes. Hola, me llamo Alba Pérez y trabajo como freelance, como fotógrafa, retocadora y artista 3D. Yo estudié un máster de fotografía para 3D y, a ver, el motivo principal por el que elegí este máster fue porque, a ver, yo primero me formé como fotógrafa, pero con el tiempo me di cuenta de que me hacía falta algo más, ¿no? Como que quería darle una vuelta de tuerca a lo que había hecho hasta ahora. Y, bueno, busqué opciones por internet, encontré esta escuela y un día fui y dije, vamos, o sea, fui directa. Me informaron un poquito de las opciones que tenían, de los másters y tal, y, bueno, cuando me enseñaron Light Wave me encantó y, pues, vamos, me lanzé a la piscina. El hecho de haber realizado prácticas, la verdad es que me ha ayudado mucho porque me ha ayudado a ver realmente cómo es el terreno laboral y cómo se trabaja de verdad en un ritmo diario, ¿no? O sea, que en ese sentido sí, la verdad es que agradezco mucho haber podido tener la oportunidad de, bueno, pues, de haberme introducido de esta manera en el terreno laboral. Cualquier persona que tenga, o sea, que no sé, que vea los videojuegos y que le gusten o que vea una peli y que diga, pues, esto, ¿cómo lo han hecho, no? Ostras, esto, pues, sí, 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 que se informe, que busque, porque, o sea, más, o sea, me parece que es algo muy divertido y que cuanto más joven se empiece, mejor, porque como que no va a estar, o sea, quizá tan contaminado o tan cansado por haber hecho, a lo mejor, otras cosas que no, que luego se ha dado cuenta, pues, que, bueno, que se las puede haber agarrado, ¿no? Gracias.